Muy buenas tardes, en estos momentos estamos en la Chacra 39, una de las 37 viviendas que tiene registrado Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Y en este lugar se está por comenzar uno de los tantos allanamientos, como hacían mención ustedes, como pueden ver hay vehículos de la AFIP con perros capaces de oler divisas, también vehículos de la policía federal con sus oficiales y también de gendarmería que están esperando la llegada de la justicia para que con la orden de allanamiento puedan ingresar así a esta propiedad que tenemos que decir que es realmente un fuerte, con muchísimas cámaras de seguridad, todos, como pueden ver ustedes, el frente cerrado tapado con árboles y un portón que no permite ver en su interior. La pregunta es con qué se va a encontrar justamente la justicia una vez que ingrese con dinero, bueno, es muy difícil porque ustedes recordarán que Lázaro Báez en persona había abierto estas puertas hace unos años para mostrar que ante una denuncia que decía que había una bóveda en su subsuelo, donde había muchísimo dinero, entre ellos dólares y euros, él mostró a la prensa que en realidad ahí había una cava de vinos, algo que llamó mucho la atención porque, entre otras cosas, se decía que daba nota de eso de que había sido una modificación muy reciente. Pero bueno, esa es la situación que se vive en este lugar. Como dinero por ahí no van a encontrar, lo más probable es que se busquen bienes de lujo, tal cual ocurrió en los allanamientos que se realizaron ayer por la tarde o los de hoy a la mañana. Allanamientos, como veíamos, en la casa de Martín Báez, también en la casa de Lázaro Báez y de otro de sus hijos, de Leandro, Germán. Sí, ellos viven prácticamente en un radio de cuatro manzanas casi toda la familia, ¿no? Los allanamientos se realizaron puntualmente en tres domicilios. En uno, en donde vive habitualmente Lázaro Báez, que ahora, bueno, claramente no está porque está preso en Ezeiza, sí está su mujer. En diagonal a esa casa está la casa de Leandro Báez, uno de sus hijos. Allí ingresó la Policía Federal junto a un agrimensor, quien se encarga de tomar las medidas también de hacer una tasación de los bienes, de acuerdo a lo que pidió Casanelo. Y después, a cuatro cuadras de ahí, sobre la calle Comodoro P, se encuentra la casa de Martín Báez. Según los vecinos, después de que estalló el escándalo en donde él aparece en el video de la financiera SGI, o conocida como La Rosadita, ellos no ocupan más esta vivienda, solamente hay personal de seguridad. Y este personal de seguridad fue quien habilitó a las personas que están a cargo de este operativo, ingresar a esta vivienda para hacer una evaluación de lo que se encontraron en el interior. Gracias por ver el video.